No se puede a luz porque está llegando cara Yo si puedo darla porque yo puedo pagala Yo tengo un reguardo, tu maldición no me azara Estoy loco que pasa el virus, pa' la disco yo explotala Si, bajamos con un flow de tarjetero La montura mangamos de primero La prenda la mangamos de primero Y a tu jeba no le damos porque cuero Bajamos con un flow de tarjetero Tu cuero yo me loco mi primero Los cantos de verdad vienen de cero Aquí no se roncazo, vivimos de los juideros Estoy subiendo bien duro como si yo fuera flash Con un flow refrescante como fiesta en hago splash Tu jeba a mi me llama porque yo estoy bien de cash Estoy lavando más dinero que jeepes, tengo un calor Ya los cajeros cuando me ven dicen hola Por mi frecuencia en los bancos ya no tengo que hacer cola Yo no hago transa porque ellas se hacen solas Estoy facturando más cuarto que el dueño de la Coca-Cola Yo siempre ando chucky en la calle y no soy tibi Los cueros se sofocan cuando ven el onda cibi Por como yo vivo y como yo tengo la movie Hasta mi Mike se pregunta como diablo porque yo subí Si, bajamos con un flow de tarjetero La montura mangamos de primero La prenda la mangamos de primero Y a tu jeba no le damos porque cuero Bajamos con un flow de tarjetero Tu cuero yo me lo como y primero Los gantel de verdad vienen de cero Aquí no se roncazo, vivimos de los huideros Con ver tiene un problema, ahora los monos andan atrás de mili Se está rumurando que mi flow de tarjetero Disto, pónmelo el saoco, la calle bota fuego Hay un bobo en la esquina conmigo y tu cuero Aquí no se duerme, se vive moca Respeto pa' los gantel que la ponen sin darle mucho a la boca Por los cuartos me están haciendo coca Pero el que me conoce sabe que el menor sofoca y no ronca Te lo vi a la cabeza muy on No me avergüenzo de llevar presente que vengo de un callejón Los enemys lo tengo en presión Tu el que no me suma está buscando como llama la atención Si, bajamos con un flow de tarjetero La montura mangamos de primero La prenda la mangamos de primero Y a tu jeba no le damos porque cuero Bajamos con un flow de tarjetero Tu cuero yo me lo como y primero Los gantel de verdad vienen de cero Aquí no se roncazo, vivimos de los huideros Bajamos con un flow de tarjetero Tu cuero yo me lo como y primero Los gantel de verdad vienen de cero Aquí no se roncazo, vivimos de los huideros A mí me dicen Roy Lannister Dito Rubio produciendo Este es Frey Punito Dizay Jonathan Reyes Fuente de la Melaza Allí en el Nord Oye que loca es el flow este Yo soy Frey Adivina quien hizo esto El mejor productor de Barahona Dito Rubio Dímelo John Siri Vladimir Kimbae José Aibal El hijo de Dios Jason Aria Frey Jorge Luis Guerrero Frey Family Casandrero Si no, no Estudio 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 Estudio